Buenas tardes, lindísimo público de Revista de la UNA, estamos aquí de nuevo con un invitado que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, él es el psicólogo Ricardo García, pero ahora bienvenido Ricardo, Rosy, ¿cómo estás? Hola, bienvenido Ricardo. Gracias por invitarme. Y trae un tema muy bonito que luego hemos también trabajado con otros invitados, pero acá la connotación es diferente, el tema es el impacto que tiene el compromiso social, lo que hacemos por la sociedad, no solo en la sociedad, sino en nuestra persona. Ricardo, tú, ¿qué haces? O sea, yo sabemos que estás de director de la Escuela para el Futuro, allá en San Juan de Abajo, no sé si era de arriba o de abajo, pero en algún lado. San Juan de Abajo, específicamente en el ejido de San Joaquín. Que es una zona, bueno, no, no es urbana, pero ya está entrando a la mancha urbana, pero es de mucha pobreza, es vulnerable, ¿no? Es una zona vulnerable. Así es. ¿Qué pasa en esta zona y qué significa estar ahí para ti? Muchas gracias. Pues bueno, el Instituto Municipal de la Vivienda ha determinado que el ejido de San Joaquín, la comunidad de San Juan de Abajo, son la zona marginada, la población más marginada de toda la ciudad de León, Guanajuato. Deán y las joyas. A las joyas han entrado todo tipo de servicios. Entonces, ya tengo un poquito más de dos años como director de Escuela para el Futuro. Fue una escuela que inició con preescolar y primaria. Este ciclo escolar ya estamos abriendo la secundaria. Y Escuela para el Futuro y San Joaquín me han regalado la oportunidad de encararme, valga la redundancia, de cara a cara con la necesidad, con la marginación. Pero esto me ha traído grandes regalos, y digo a mí, a mí me ha traído grandes regalos porque te das cuenta de que a pesar de tanta necesidad, de tanta dificultad inimaginable en el siglo XXI en una ciudad tan desarrollada como León, sigue habiendo comunidad sin drenaje, sin pavimento, sin ningún tipo de seguridad social, con todos los riesgos psicosociales, drogadicción, vandalismo, etc. Un monumento al riesgo. Exactamente. Y hay niños felices. Y hay niños que quieren estudiar. Y llueve, y llueve terrible. Y el agua sube, te sube hasta casi las rodillas. Las señoras se ponen bolsas que llegan hasta las rodillas, se cuelgan a sus tres, cuatro, cinco hijos. Y los niños nos llegan limpios a estudiar. Cuando en colegios privados de esta zona de la ciudad le di un catarrito al niño, una tosecita, y la mamá no lo presentó. No va. O llueve mucho y no va. Y no va. Son tantas y tantas experiencias, solamente quisiera contarles ahorita una, me pasó hace poquito. Este ciclo escolar que estábamos abriendo, la secundaria, pues bueno, la secundaria no es primaria, entran muy temprano. El horario de los chavos es de entrada a las siete de la mañana a clase, pero tienen que llegar quince minutos antes. Yo entro a la comunidad aproximadamente seis y media. No hay luz. No hay luz. Tú te diriges con la luz de la luna, en terracería. Y cuando llueve, esa geografía es muy fangosa. Y me acuerdo que esa mañana yo iba enojado, sin ver nada, y patinando mi chiflado. ¿Por qué les ponía la entrada a las siete? Se los había puesto más tarde. De pronto me tuve que frenar porque una alumna, no voy a sus apellidos, pero ella se llama Dulce, me tuve que frenar porque mis faros la iluminaron y vi que con su madrina de sesenta y tantos años iba caminando hacia la escuela en el fango sin ver nada. Y esos niños se presentan al colegio todos los días en la comunidad de San Joaquín y la ciudad de León no lo saben. Son niños héroes, son niños héroes del siglo XXI. Digamos que te sentiste hasta avergonzado, ¿no? De tu enojo decir, yo que me estoy quejando de que mi coche va en el fango, pero yo estoy aquí en el coche. En el coche. Y esta niña con su madrina de sesenta años caminando con toda la voluntad de ir a la escuela. Exactamente. Son chicos que tienen ahí, o sea, que no tienen el recurso, que no tienen el apoyo, pero hay una oportunidad y ellos lo toman, ¿no? Y con el simple hecho de tomar esa oportunidad, te dejan a ti una prensa, y hablo de ti porque tú lo viviste, pero yo creo que no volteamos a ver esos pequeños esfuerzos, esos pequeños detalles. Exactamente. Toda la población en general. Hace poquito vi un video en YouTube que anda circulando, que es un video de, dice, ¿por qué no? Las cámaras de seguridad también captan momentos buenos. Y decía, ladrones de amor y así personas abrazándose, ¿no? Este, delincuentes de sonrisas y chavos bailando y todo eso. Entonces eso como que no está en nuestro foco. Está más en el foco de los problemas, la delincuencia, todo eso, ¿no? O luego también el peligro es que hay un tipo de compromiso social, no simulado, pero que no toque los corazones, y eso es importante decirlo, porque están los que dan la lana y está muy bien, se los agradecemos, pero está muy bien, pero no creo que toque mucho el corazón. O sea, está el que nada más va a decir la foto y nosotros hicimos no sé qué, y tacatá, y no se entera ni qué. Entonces hay un tipo de compromiso, digamos, de filantropía, que es, pues yo aporto porque tengo mucha lana, está muy bien, pero no me mueve en lo absoluto la necesidad del otro. Exactamente. Y entonces a ti te pasa que este compromiso social que tú estás viviendo no solamente ves el impacto en las familias que son beneficiadas por este proyecto, que es hermoso y lo vives todos los días. Sí. ¿Qué pasa cuando realmente un compromiso social toca el corazón? Hay algo que yo quiero dejar muy en claro porque no me gusta mentir. A mí como director del colegio se me paga. Civilmente hablando, ese es mi trabajo. Pero la clave para, a mi punto de vista, para vivir feliz es que tienes que hacer lo que verdaderamente te gusta, lo que te apasiona y lo que es tu vocación. Entonces yo no voy y cumplo con el horario en el que está en mi contrato firmado. Tienes que hacer más allá. Obviamente en el contrato no viene. Tienes que conseguirle reyes magos, tienes que dotarlos a los, perdón, por ejemplo, a los chavos de secundaria. No es una escuela pública, es una escuela privada, es una fundación. La Secretaría de Educación Pública no entrega libros de texto a nivel secundaria. Entonces, a mí nadie me pidió, a mí nadie me exigió que yo le llevara libros de editorial a mis niños. Me aventé el compromiso, firmé con la editorial Santillana, estoy embarcado ahorita por si alguien quiere ayudarme con 60 mil pesos. Pero ellos tienen los mismos libros que están usando en el Instituto Cumbres. A eso voy. Cuando una causa te apasiona más allá de lo que se te paga, de lo que tienes que cumplir, no importan las horas, no importa lo que... Estás haciendo contacto de corazón a corazón con otros seres humanos y eso se disfruta impresionantemente y para eso no hay pago. ¿Cuántas gentes allá afuera trabajando que viven esperando la hora de que llegue el viernes o que llegue la hora de salida? O sea, qué triste. Y hay una frase bien cierta que dice, hay gente tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. La gente que únicamente aporta con dinero no está dando lo que más le cuesta. A esa gente yo le diría, no des tu dinero, da tu tiempo. Sí, claro, que es el voluntariado. Exactamente. Verdaderamente ese es el compromiso social al cual tú nos quieres invitar a unirnos, ¿no? No tendrá que ser en una causa en específica, pero es como despertar esa conciencia de que es muy fácil yo, empresario, decir, asigno tal cantidad. O sea, no digamos que no es algo valioso, si es valioso, pero yo quisiera que ese empresario, como esta niña, se levantara a las seis, a lo mejor él tiene el medio, pero qué tal, se me ocurre, se levanta a las seis para ir a hacer una actividad que está fuera de su... De su rutina. De su rutina, y eso es lo que nos estás invitando, ¿no? Así es. O sea, el poder dar un poco más de ti, de dar ese esfuerzo extra que te llene el alma, finalmente. Exactamente. Hay que conocer otro tipo de realidades. Si tú tienes dinero y estás acostumbrado a dar dinero, está bien, síguelo dando. Sí se ocupa. No se hiciera nada. Sí se ocupa. Pero date el tiempo de ir. Yo te aseguro que en el momento en que tú haces contacto con una causa social que verdaderamente te llene el alma y te llene el corazón, tu dinero no es suficiente. Pero el hecho de que tú te hayas encantado con esa causa hará que emociones a muchas otras personas. Y luego yo quiero comentar algo porque, bueno, Ricardo, pues es un caso especial, ¿verdad? Si les contáramos los Chocaventuras para que cuando ustedes vayan a la escuela para el futuro vean lo que es, él, liderado obviamente por ti y otro equipo que tienes de gente muy valiosa también. Claro. Has hecho muchísimas cosas. Pero no tiene que hacer tanto. O sea, a veces con un momento, una cosa de tiempo puntual en alguna institución de organización, una ONG, una asociación civil, un trabajo, una escuela. No, un poquito de tiempo ya te cambia. Yo te quiero contar algo, o sea, compartir algo. A veces estamos muy acostumbrados como, bueno, queremos hacer esa conciencia, entonces buscamos un lugar de apoyo, un asilo, un orfanatorio, un lugar establecido. Y yo, que, bueno, trabajé muchos años en DIF, que DIF me marcaba ciertas cosas, como dices tú, pero que yo veía otras necesidades, me doy cuenta cómo está de necesidad a la población que no está en un orfanato, que no está, pero que a su día a día está batallando, ¿no? Por ejemplo, ahora que vino el Papa en la anterior, Benedicto, que se hizo así como mucho boom de hijo, le va a haber mucha gente, bla, 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 bla. Mi hermana tenía un negocio de comida, compró mucha comida y sobró mucha, y la iba a tirar, le dije, espérame. Entonces, dos amigas, yo y nuestros hijos, nos fuimos a una corona que está allá, la 8 de marzo, la Santa Cruz, no sé dónde, por no pasó Dios. Y de verdad era así impresionante ver cómo la gente decía, ah, o sea, hoy voy a comer jamón y pan. Así es. Qué bonito lo dices, porque entonces es, hay muchas oportunidades para hacer el bien. Y para cerrar con esta idea, al hacer el bien, ¿qué ganas, Ricardo? Independientemente de tu trabajo, ¿eh? Sí. Todas, al agarrar estas oportunidades de hacer el bien en el otro. Qué bonita pregunta, porque por eso yo estoy ahí. Digo, no hay dinero que valga el ver tantas dificultades diario. ¿Qué ganas? ¿Ganas pasión? Detonas todos los talentos que no te dabas cuenta que tú tenías y que puedes poner al servicio de los demás. Y que en el momento en que tus talentos, porque tú puedes vivir tus talentos para ti, pero en lo momento en que tú pones tus talentos al servicio de los demás, híjole, mira, se lo digo a la cámara. Sí, se lo digo a la cámara para que toque eso. Esa vocación, esa vocación vivida, esa vocación sentida, tienes que contagiarla. Es la máxima felicidad que yo pudiera describir. Y miren que he estado bastantemente enamorado. Y miren que no, nada se compara con tus talentos al servicio de mucha gente. Date la oportunidad, por favor. Eso sí es increíble. Te lo juro. Qué hermoso mensaje. Y te agradezco muchísimo que vengas a compartiéndolos aquí a Humano y Punto. Pues nos tenemos que ir. Siempre el tiempo es mal amigo. Hay poco para todo lo que hay que decir. Les agradecemos a las personas que nos han escrito al Facebook o Humano y Punto. Nos gusta que nos compartan, nos gusta que también aporten y ojalá puedan hacerlo para este tema tan importante. Y si quieren colaborar, le faltan 60 mil pesos. Oigan, no es cualquier cosa. Y vayan a la escuela. Pues les agradecemos mucho de antemano. O sea, cualquier comentario, mensaje, lo que sea, arroba a Humano y Punto en Twitter y en Facebook, pues Humano y Punto. Y si se puede, que le den like a mi fanpage. Ahí pudieran enterarse de muchos proyectos. Escuela para el futuro. Escuela para el futuro o Ricardo García. Cualquiera de las dos se promueven actividades de emprendedurismo social. Sin fines de lucro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. A ustedes. Gracias.